Sueño con canales y me pongo a ramar ciertas y cosas y trato de despertar, sueño que canales me explica la meiosis y mi dosis en un camión celular. Esta célula sale una mayor, con mucho más de él en su interior. Sueño con canales y un grupo extraño se nos aparece. Creo que son forenses, su campo de trabajo depende de que haya represión. Esta célula sale una mayor. Con mucho hada en su interior. Canales y al fin me huyen y mientras en el práctico me duermo, voy preparando el final. Pero me destruyeré cuando llego al teórico y planteo con mi verso una verdad. Estas células salen otra mayor. Estas células salen otra mayor. Con mucho hada en su interior. Estas células salen otra mayor. Estas células salen otra mayor. Estas células salen otra mayor. Gracias por ver el video.